Pero por una cuestión de que primero que hubo mucha gente que dice no, dice, volvé negrito me dice, no, volvé chavo, volvé, dice, porque la situación no es la de antes y yo pienso que sí, sin ofender ni desmerecer, ¿no es cierto? pero San Carlos Norte no es el mismo los dos primeros años, este señor se le había dado la comuna en bandeja, digamos porque tenía mucho de cobrar, algo de 2.700.000, 2.700.000 bueno, quedó una deuda de cuenta corriente de 64.000 pesos, algo así que usted había dejado que nosotros habíamos dejado, son deuda de cuenta corriente, de ferretería ponerle alguna chuchería de mecánica, de algún trator o algo bueno, se le dio al pueblo en 8 años todo, ¿no es cierto? lo que fueron 8 cuadras de pavimento gratis lo que fueron vehículos de la policía fueron camionete y auto nuevo en la comuna se recibió una camioneta Ranger nueva un camión Volkswagen una camioneta modelo 78 se había comprado se compraron muchos materiales, digamos, para trabajar tranquilo y que todo sea más eficiente, ¿no es cierto? una desmalezadora de tres cuerpos que se usa en la ruta para cortar lo que es la banquina, se hace todo más rápido y se gasta menos gasoil, lógico, en la brevedad, digamos pero a lo que nosotros apuntamos que dejó cultura dejó lo que es folclore, lo que es el encuentro de auto el evento del encuentro de mate o sea, la fiesta del mate que eso fue algo que renació impresionante lo que daba a la gente que venía lo que dio al pueblo, ¿no es cierto? y así muchas cosas que no se hicieron más los corzos bueno, cuando vos te acordás la primera vez le doy la colectividad eso fue una noche espectacular, ¿no es cierto? después, la gente muy agradecida porque lo que es colectividad siempre se le aportó todo lo que ellos pedían se aportaba y fue muy poco las instituciones cruzaban pero bueno, más allá de eso a lo que vamos es que no hubo más nada en el pueblo dos años después de ponerle un año y medio de obra de la pandemia estamos más o menos de acuerdo de que sí, ya no se podían hacer los eventos para tratar de que la gente no se contagie pero las obras que dejó la gestión Chavarini lo que es cloaca, centro de salud, lo del gas eso tendría que haberlo seguido está todo firmado, está todo el proyecto como bien te lo dije se dejó la carpeta, todo acomodadito para que él lo siga, nada más ahora, cuando nosotros le preguntamos sobre ese tema a Cabalero Cabalero dice cada vez que nos están por aprobar viene un técnico y nos pide reformular el proyecto que presentamos y nos sale 300 mil pesos cada reformulación no, lo que le habíamos dejado en el 17 fue lo de las cloacas que faltaban lo de las cloacas 90 mil pesos que era impacto suelo impacto suelo estaba todo escrito pero lo querían en plano, o sea en dibujo no sé bien, yo de arquitecto o ingeniero no sé mucho pero lo querían en dibujo eso fue lo que era 90 mil pesos en aquel tiempo que él lo haya dejado dormir es otra cosa lo que es centro de salud y lo que es el gas no le pueden pedir otra cosa porque ya está todo aprobado junto con lo de las cloacas lo de las cloacas yo lo escuché el otro día de que iba a comprar una hectárea a 300 mil pesos para poner lo que es la Laguna de Castación la Laguna de Castación cuando se aprobó el proyecto que fueron los ingenieros que está digamos de la Virgen para allá unos mil metros más o menos que hay un martillito ese campo es de la señora Viuda de Manfredi nosotros lo habíamos hablado en el 2013 que no, 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 ¿cierto? y desde ese momento la señora no pagó más la tasa poeta porque fue donado nosotros agradecidos porque a ellos no les servía pero a nosotros sí a ellos no les servía para la siembra pero a nosotros sí los ingenieros fueron mirar está perfecto y listo se armó todo el proyecto se terminó ahí estaba lo único que faltaba eran 90 mil pesos que este señor sí yo lo escuché que faltaban todos pero no es así lo mismo que ahora la continuidad de lo que es pavimento nosotros habíamos hecho 8 cuadras gratis y daba siempre la platita para hacerlo que él lo sabía pero no lo siguió o sea, perdió dos años porque yo hubiese estado chavalini esos 9 cuadras que faltaban ya estarían hechas más lo que sigue de cordón cuneta y todo con la facilidad que le está dando el gobierno hoy gracias a Dios ¿por qué te digo hoy? porque le dieron un plan incluir de 5 millones 100 mil que este señor ahora está haciendo todo lo que es cordón cuneta y... como es y algunas luces LED que pusieron pero las luces LED no se olviden de que el gobierno estaba amparada en un container que después se abrieron y todas las localidades fueron a retirar las luces LED para que tenga más iluminación los pueblos que haya menos problemas digamos de vandalismo como para decir pero así que el plan incluir es eso es un sucillo o no se devuelve